Hola, soy la doctora Rosario Tarragó del área de neurociencias y hoy les vengo a hablar sobre los fitoestrógenos y su relación como una terapia sustitutiva de renglazo hormonal. Los fitoestrógenos son compuestos no estrogénicos que los podemos encontrar en las plantas. Estos se consideran como disruptores o perturbadores endocrinos porque pueden tener el mismo efecto que los estrógenos. Durante la menopausia, las mujeres tienen pérdida de este tipo de hormonas y tradicionalmente se ha utilizado como terapia de reemplazo hormonal los estrógenos. Muchas mujeres no quieren tomarlos debido a que se relacionan con el desarrollo de cáncer de mama y se ha sugerido que los fitoestrógenos pueden ser una excelente alternativa a estos compuestos. ¿Qué hacen o por qué los recomiendan? Como les comentaba, se consideran perturbadores endocrinos porque pueden trabajar como agonistas, o sea, como si fueran el compuesto endógeno, el estrógeno, o como antagonistas teniendo el efecto adverso. Durante la menopausia, las mujeres presentan ciertas alteraciones por la deficiencia de estrógenos. Estas pueden ser bochornos, depresión, osteoporosis, alteraciones de los patrones de sueño-vigilia, los cuales se pueden mejorar por medio del consumo de estrógenos. Esto de mismo efecto lo podemos obtener con el consumo de algunos fitoestrógenos derivados de la soya, como es la genisteína. Sin embargo, no todos los compuestos que nosotros podemos consumir van a resolver todos los problemas relacionados con la menopausia. Un ejemplo de esto son los problemas de resequedad vaginal o de atrofia vaginal, los cuales no se resuelven con este tipo de compuestos. Algo muy importante es que siempre que se consuma un compuesto natural, no se considere que por ser natural no va a tener algún efecto adverso en el organismo. Por lo que si bien nosotros podemos ir a una farmacia naturista o incluso a una farmacia donde venden productos alópatas de encontrar este tipo de productos, la recomendación es nunca consumirla si no es bajo supervisión médica. Tampoco consumir o incrementar en la dieta el consumo de estos alimentos que los contienen, dado que pueden ser en su momento compuestos que si la mujer tiene cáncer de mama o cáncer de endometrio, se los puede desarrollar. Nosotros en el laboratorio no estamos trabajando directamente con el efecto de estos compuestos durante la menopausia. Estamos investigando el efecto de estos compuestos cuando son administrados en etapa prenatal y neonatal. Esta última nos interesa mucho, dado que la leche de soya que se usa como alternativa para los niños intolerantes a la lactosa contiene niveles muy elevados tanto de genisteína como daiseína. Nosotros estamos investigando tanto en el modelo de la rata en machos y hembras, el efecto que pueden tener a nivel de diferenciación gonadal, cerebral y en los aspectos conductuales. Bueno, cualquier persona que quiera alguna información extra o esté interesada en el trabajo con perturbadores endocrinos, puede ponerse en contacto conmigo. Les recuerdo mi nombre es Rosario Tarragó. Muchas gracias.